muy buenos días cómo estamos el día de hoy agradecida con dios con el universo por este día mágico te saluda jenny molina desde lima perú hola buenos días a todos feliz y agradecida de estar aquí te saluda marta zarabia desde misión texas en eeuu hola qué tal muy buenos días te saluda terejaso desde el estado de méxico en méxico gracias hermosas bellas por estar aquí en este día santo gracias gracias y vamos a empezar nuestro día con el instante santo mi querida tere sí claro que sí gracias ponemos nuestros pies en el piso respiramos profundamente cerramos nuestros ojos y decimos espíritu santo te entrego este instante para que seas tú quien a través de nuestro pensamiento palabra y obra dirijas un mensaje a todos los que nos escuchan y que al repetirlo nosotros en voz alta también lo recibamos y lo percibamos para nosotros mismos todo esto te lo pedimos en beneficio de todos los que nos escuchan y también el beneficio propio gracias 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 mi querida tere así empezamos nuestro día haciendo que el espíritu santo se encargue de este momento santo gracias tere muy bien entonces el día de hoy nos toca la lección 118 que mágico es el día estamos llegando estamos en el en ese kilómetro 118 de nuestra vida no recorriendo esas escaleritas está mágico bien el repaso es de la lección 105 y dice mías son la paz y la dicha de dios claro que sí marta transmítenos por favor esta lección con esa energía que siempre te caracteriza gracias gracias así es mías son la paz y la dicha de dios como ya es una esta lección ya la hemos platicado la hemos comentado y se nos pide hacer este repaso porque precisamente lo que estamos haciendo es hacer esas nuevas impresiones en nuestra conciencia en nuestra mente y para que esas impresiones queden grabadas en nuestra mente hay que estarlo ejercitando hay que estarlo haciendo como cuando hacemos ejercicio para que se vea el impacto en nuestro cuerpo hay que estarlo ejercitando para que veamos el efecto y esto es lo que nos nos dice aquí están estos ejercicios repitiendo hoy en lo que es esta lección que ya la habíamos visto y pues es recordarnos recordarnos que anteriormente podíamos haber creado ciertos sustitutos creyendo que son esos sustitutos vienen de dios esas creencias limitantes esas cosas que no nos dejan avanzar que nos tienen estancados en un como si estuviéramos en un cuadro imagínense que estamos en un rectángulo en un cuadrado y estás en parado en el centro y por todas esas creencias limitantes todo ese miedo toda esa esa autocrítica auto juzgamiento todo ese sentir de que nosotros no somos merecedores todo ese ego que está concentrado ahí no nos permite salirnos de ese cuadrito es como si estuviéramos encarcelados en ese cuadrito y lo más difícil es que estamos dentro de ese cuadro y estamos viendo el panorama y es y es inmenso pero no nos atrevemos a salir por todas esas creencias limitantes entonces lo que nos dice hoy es quita esa ese cuadro quita esa creencia limitante y aprende a ver el mundo que está a tu alrededor y aceptar y a recibir ahora sí lo que sí viene de dios sustituir todo eso que habíamos creído decir pero que me he creído pues si yo soy yo soy ya lo dijimos hace unos días yo soy un hijo de dios entonces porque mejor hoy no veo todo lo hermoso a toda la felicidad toda la dicha toda la paz que está está en alrededor inclusive ante lo que estamos viendo que no se ve bonito el panorama atrás de verdad atrás hay dicha y hay luz pero en ese instante nuestros ojos físicos que están viendo esa situación es aterrador quizá pero atrever a pasar ese cuadro esa estructura limitante y decir bueno a mí a mí si soy hijo de dios se me promete la luz y se me promete la felicidad entonces pues arriesgarnos a encontrar ese camino de luz a encontrar ese camino de felicidad a veces necesitamos arriesgarnos y es entre comillas es un arriesgarnos pero de verdad es un disfrutar es un dejarte como un salto al vacío es como estar en una montaña y estás viendo y no tienes opción porque atrás te están persiguiendo todos los demonios y enfrente está el vacío entonces qué haces salta al vacío atrévete a salir de esa estructura limitante ya empieza a ver que tú eres dicha que tú eres paz y que la felicidad es una decisión de nosotros gracias marta hoy aceptaré la paz y la dicha de dios en grato intercambio por todos los subtítulos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé todo está dentro de ti todo absolutamente todo no hay nada afuera naciste así nacimos así fuertes poderosos abundantes y como dice marta quitemos ese velo que no nos permiten ver la verdad y la única función que dios nos dio de ser felices gracias marta si es que el día de hoy repite mías son la paz y la dicha de dios no importa lo que estés pasando de verdad no importa lo que estés pasando suelte y confía déjate llevar por el universo recuerda que nada es casualidad todo lo que podrías estar pasando el día de hoy es perfecto y correcto que es el plan de dios y simplemente vi para tu interior mía son la paz y la dicha de dios y sienten sienten guau qué rico gracias marta td bella la lección 106 dice déjame aquietarme y escuchar la verdad escucho tu verdad pues es es este lo que nos dice es hacer esa pausa de la que marta siempre nos habla no importa todo lo que esté pasando todos esos como decía marta todos los que te están persiguiendo son tus temores son tus falsas creencias son lo que te habían te habían enseñado no sabían enseñado hasta el día de hoy que nosotros creímos que estaba bien y que era así porque al final de cuentas nos lo transmitió tal vez nuestra mamá nuestro papá nuestros abuelos y los traíamos de allá los traíamos de allá los traíamos de allá entonces aquí dice a ver ya descansa ponte en paz y escucha mi voz mi voz que es la única voz que debes de escuchar pero para que tú puedas oír la voz del espíritu santo que te habla de dios que te habla a través del espíritu santo debes aquietarte ponerte en paz en donde sea que tú puedas hacerlo no tienes que estar en un lugar especial no tienes que ir a a la montaña al mar ahora que lleguen mis vacaciones me voy a ir y entonces ahí sí me voy a quietar no 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 aquí en este momento en este momento que estás que estás escuchando relájate como dice como dice Jenny cierra tus ojos y di mía son la dicha y la paz y me aquieto para escuchar la voz de ti señor lo que me quieras decir y quédate así tranquilito en calma y escucha lo que te viene a la mente pero todo lo que te venga a la mente que te hable de algo bueno que te hable de algo que te traiga paz que te hable de algo que te va a hacer tener calma y no dejes que venga el ego a decir no 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 eso eso no es no 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 tú escucha tú aquietate y escucha la voz de dios pídela pídela escuchar y déjate como como bien decía marta quítate ese temor de oírla porque de verdad no lo oímos por el miedo que nos da a que nos diga que nosotros podemos a que nos nos diga que nosotros somos valiosos a que nos diga que que hasta aquí que no tienes que seguir sufriendo porque porque no conocemos otra cosa hemos estado tan inmersos en ese mundo de sufrimiento que cuando vienen y nos dicen vas a tener calma dicha y paz como la manejo por cuánto tiempo la manejo que va a suceder cuando se acabe pues que va a suceder que vas a volver a pedir un instante santo que vas a volver a expiar esas emociones que no son buenas acuérdense que expiar es cambiar la percepción una forma muy rápida de de cambiarla sin tal vez entrar en todo el proceso de expiación que el curso de milagros nos explica es decir entrego la idea falsa de que estoy sufriendo ahorita entrego la idea falsa de que me siento mal entrego la idea falsa de que toda la gente me quiere agredir entrego la idea falsa de que la humanidad es mala así rapidísimo en el momento que te esté llegando el pensamiento inmediatamente lo expías diciendo entrego la idea falsa que tengo de esto o de aquello y eso te hace regresar y destruir tu instante santo espíritu santo manifiestate mis pensamientos en beneficio de todos y entras en esa calma te aquietas y escuchas lo que el mensaje que tiene que venir y te va a llegar el mensaje de eso también nos lo dice el curso de milagros no hay no hay alguien que pregunte que no sea respondido pregunta que tú lanzas al aire te va a venir la respuesta de dónde puede venir esa respuesta de esa misma voz y esa paz interior que estás buscando en ese momento y que estás alcanzando o terminando no escuchaste nada terminas y en eso alguien te llama y te dice algo que te hace mucho sentido con lo que preguntaste o prendes la tele o el radio y viene ese mensaje no casualmente te contestan lo que estabas preguntando o lo que estabas estabas pidiendo entonces confiemos y no le tengamos miedo a la respuesta aprovechemos esa respuesta y también como decía marta hace unos días repitan gracias 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 si yo no he oído la la respuesta ahorita doy gracias porque la voy a recibir y la voy a reconocer y la recibo pues demos gracias doblemente porque fue más rápido de lo que pudiéramos pensar así usted en realidad es mucho más rápido de lo que uno cree cuando crees y creer significa tener fe definitivamente permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma asegurarme que yo soy el perfecto hijo de dios déjame aquietarme y escuchar la verdad cuando nosotros estamos en situaciones retantes como problemas generalmente no dejamos a nuestro espíritu que de la solución este empezamos a desesperarnos a reaccionar es como cuando estamos nadando en contra de las de la corriente y lo único que hace eso es quitarnos fuerza no nos deja pensar analizar y tomar buenas decisiones cuántas veces nos ha pasado eso en la vida no nos desesperamos claro porque no lo supiste no lo supimos hacer mejor pero ahora que tenemos estas herramientas ahora repite esta frase cuando estás en esos momentos turbulentos en esos momentos en las cuales sientes que no estás con eso que es de dios que está en ti que es la paz simplemente repite esto déjame aquietarme y escuchar la verdad como cuando ya decimos estamos en el fondo de un abismo y decimos ya no puedo más me rindo eso déjame aquietarme y escuchar la verdad y vas a ver cosas maravillosas te van a llegar a tu vida en ese instante créelo declara lo para que eso se convierta en tu realidad gracias pere gracias mar es este todo lo que lo que han comentado yo yo en este en esta es en esta lección de verdad que para mí es como la herramienta todos son una herramienta todos son todos hermosos pero es 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 el momento en el que entra perfecto el acallar esos pensamientos el darte cuenta que la paz y la felicidad la dicha nos corresponde y normalmente siempre nuestra mente está par está está muy bien es un parlanteo mental y nos confundimos con ese parlanteo mental y ese parlanteo mental genera sensaciones genera emociones genera cansancio entonces definitivamente aquí es aquí es la parte perfecta donde donde de donde siempre les comento de donde siempre les hago esa expresión es decir esta pausa para poder callar toda esa información que constantemente nos aturde que nos nos saca de nuestro estado de paz y aquí solamente recordar que es es tu decisión cada uno tomamos la decisión quiero seguir con todo con todo ese parlanteo y es que saben que que también si no lo paramos créanme porque a mí me ha pasado no sé si ustedes chicas pero hasta en la cama no me duermo y el parlanteo sigue porque no descanso en la mañana me siento no descansé porque el parlanteo siguió tan es así que si si nos tomamos tres minutos al día de hacer esa pausa y de simplemente respirar y respirar hagan ese experimento yo creo que ya lo están haciendo yo creo que ya me están escuchando porque porque es bien diferente actuar desde un estado de calma a actuar desde un estado de conflicto si hacemos esa pausa que nos damos de tres minutos para permitir que todo ese conflicto mental se acalle y empezar a experimentar la dicha y la paz que somos nuestras decisiones van a ser más sabias nuestras ideas van a ser más creativas nuestras decisiones o nuestras reacciones van a ser calmadas tan simple y sencillo un día en la mañana con estrés con la corredera de que si el trabajo que si la el desayuno y nuestros hijos a veces nos dicen mamá 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 y por no hacer esa pausa terminamos gritándoles o no los los ignoramos y nos vamos a nuestras actividades y nuestras actividades que pasa el remordimiento y no le hice caso a mi hijo no le hice caso no le di lo que quería entonces no disfrutas el día porque era todo una correr 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 llegas lo único que quieres ya es botar todo para llegar a tu casa y abrazar al hijo o a la hija no entonces porque mejor desde antes de retroceder y decir pausa en este momento pauso todo está bien todo está bien y ahora sí seguimos adelante con lo que el el niño o la niña te esté pidiendo y con tus actividades entonces hay que aquietar ese ese parloteo mental para tomar decisiones para actuar para reaccionar de una manera sabia creativa y y en pacífica gracias gracias marta bella tus cierres son fantásticos sinceramente ya no hay nada más que decir gracias 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 marta bella tal cual como tú decías y me hiciste resonar mucho no inconscientemente a veces a nuestros hijos pero estoy ocupada sales de tu control y después en el trabajo estás no debía haberle dicho a mi hijo y nos ponemos mal y gracias gracias marta por hacerme recordar lo que no debo y lo que debo hacer de verdad a veces nos quedamos dormidas gracias te amo tere bella tus palabras de despedida mi reina pues siguiendo un poquito lo que lo que dice marta completando su idea acuérdense quiénes son los principales que van a estar con nosotros pase lo que pase el trabajo puede cambiar la situación puede cambiar pero quien va a estar con nosotros es nuestra pareja nuestros padres y nuestros hijos y son a los que en pos de ellos son a los que no les damos el tiempo o sea la esposa el marido oye no ves como lo que decíamos tengo que ir a trabajar y pues tú arréglatela así oye mi amor pero es que quisiera que cenáramos que platicáramos que tuviéramos uno no tengo no tengo tiempo y no tengo momento para eso pero el día de mañana quien va a estar contigo cuidándote en tu enfermedad o acompañándote en tu cambio de trabajo o en esa situación de tristeza que te pase va a ser tu esposa o tu esposo quien después va a decir oye mamá o sea el que tú le vas a decir oye hijo ponme atención ya te vas con la novia con no sé qué mamá tú te fuiste con el trabajo tú te fuiste y estabas tan inmersida en la situación con mi papá que nunca me escuchaste y ahora yo ya tengo quien me escucha entonces discúlpame me voy a ir y tú te vas a quedar hijo por no darme esa pausa por no entrar en calma y darles el tiempo a las personas que van a que van a estar conmigo no también por ejemplo en mi caso tengo en mi madre una maestra que me enseña todos los días pero también tengo en mi madre pese a todo lo que ocurra y lo que esté pasando y que yo me enoje con ella o que le diga si yo le marco y la invito a ir conmigo si me pueden venir a acompañar si puedo irme a su casa si puede venir ella siempre me dice sí y qué pasa con algunas relaciones que tenemos nos dice no no veas a tu mamá no hables con ella y vas con tus papás otra vez tú debes de estar solamente conmigo tengamos calma tengamos pausa y démosle el lugar digamos la sabes que déjame ir a darles un momento porque para mí es importante hacerlo porque ellos me dieron muchos momentos y permíteme regresar a darte tu momento a ti y ahora permíteme darle el momento a mis hijos o a quien le tenga que dar repartamos aquietémonos y demos el lugar no te acuérdense que no es todo el día ni todo el tiempo es calidad a esas personas y cuando tú haces la pausa y los escuchas les estás dando el tiempo y lo mismo te está diciendo dios ahora aquietate y escucha mi palabra para que tú puedas dar el tiempo y conceder el tiempo a cada cosa en tu vida gracias gracias tere bella así es el día de hoy me parece que ha sido una lección muy reflexiva siento que han llegado a mi corazón de verdad porque todavía hay muchas heridas ahí que solucionar por eso que me ha generado esto de hecho no pero bueno solamente decirme solamente decirme que no lo supe hacer mejor que todo es perfecto y bueno pues ahora estar en este tema del despertar que es mágico muchas bendiciones a cada uno de ustedes gracias gracias por ser tan 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 amorosas y poder transmitir esta sabiduría en cada uno de ustedes gracias marta sarabia gracias tere jazo las amo gracias a cada uno de ustedes por estar conectados en este día santo suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo